Hola a todos soy Ginny Ginny y esto es Ghibli. Hoy vamos a ver el viaje de Chihiro que fue una de las dos películas que yo había visto de Ghibli antes de empezar con toda esta biblioteca de películas que estamos viendo ahora y la verdad que la vi hace muchísimos años y no me acuerdo de prácticamente nada, así como en resumen prácticamente nada. Recuerdo escenas sueltas, recuerdo algunos personajes pero no recuerdo ni de qué iba ni el propósito de la película ni nada básicamente. Me acuerdo de Chihiro, me acuerdo de sus padres que se convertían en cerdos comiendo que fue un momento muy... me acuerdo de la abuela que la obligaba a trabajar a Chihiro que hacía así o algo así, no sé si hacía así como un chasquido, mejor con esta mano que la veis, hacía en plan chas y hacía y se acercaba. No sé si fue un chasquido o un movimiento de dedo o algo así, me acuerdo de eso. Me acuerdo de Haku, creo que se llamaba Haku el chaval y que era un dragón o algo así y poco más, poco más de eso. O sea, sinceramente no tengo muchas ganas de verla porque es que la recuerdo con aburrimiento. La recuerdo como una película larga y aburrida pero bueno ahora que hemos visto un puñado de pelis más quizá esa sensación se disipe en cuanto la empiece como ha pasado con algunas otras películas largas como la que vimos la última vez o como, o sea, vamos, como Nausicaa o como... la puta, que no me acuerdo el nombre. Castillo en el cielo, eso. Pero bueno, sin más dilación vamos allá a ver qué es lo que nos depara esta película de Ghibli. ¡Wey! ¡2001! ¡2001! Pues nueve años, sí. Lo que yo había pensado. El viejo de Chihiro, claramente. Nubes, check. Oni ahí pone demonio. Se viene el momento pig. ¡Anda! ¿Cómo corre? ¿Por qué corre así? Ya está aquí el Haku, coño. ¿No era Haku? Claro que sí, con ese peinado solo puedes ser un amigo. De espaldas, ¿no? No, todavía más complicado. De lado. Macho, vas a llegar mañana. ¡Ay, ay! Ay, mirad las rodillas. Se la han manchado. Qué guay. Los codos. Las mejillas también. Ya lo había visto antes, pero... La puta. ¡Auch! ¡Auch! ¡Anda! ¿Qué cabrita. ¿No son estos los bichitos de Totoro? ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Qué cabrito! ¡Aaah! ¡Ah! Los compati, eso. ¿Cómo se llamaba? ¿Competi? Creo que lo compartiré con las demás chicas. Te lo suplico. Me conformo con una patita. Quien quiera subir. Que baje la palanca. Esta parte... Recuerdo los diálogos. Fíjate. No sé por qué. Eso. Eso me acordaba. Uy, 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 uy. ¡Sticky Fingers! Bueno. Esto me suena de algo. Pedazo de lágrimas. Son más grandes que sus ojos. ¡Que se te sale todo el agua! ¡Chejero! ¡Uy! ¡Y las caras! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El valioso baño de hierbas! ¡Es que Lily tiene que dibujar agua, hombre! ¡Joder! Todo el mundo tirando. ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Una bicicleta! ¡Una bicicleta! ¡No lo que sospechaba! ¡Vamos, seguid tirando! ¡Un tobogán y todo! ¡Un váter! ¡Madre mía! ¡Pero qué coño, tío! ¡Ut! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que a quién se le ocurre Pegarle un bocado a eso, tío ¡Oh, what! ¿Quién anda ahí? ¿Dónde están todos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han pirao! ¡Macho, qué rápido se hace la coleta, eh! Y encima se lo hace bien ¡Se ha convertido en un ma... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cookie! ¡Ah, no estaba jugando! ¡Estaba huyendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Uy! 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 ¡Lo sabía! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Gracias por ayudarme! ¡Pero ahora tengo mucha prisa! ¡Por favor, déjame marchar! ¡Has venido a contagiarme una enfermedad! ¡Ah! 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 ¡Has quedado entraschado! ¡Ja, ja! ¡Cómo era! ¡No lo permitire en mi local! ¡Olla! ¡Kamehameha! Hostia, la llevaba Botea Que asco Por fin La rana Ay, que bonita la imagen Agua y nubes ¿Ves? Me intenta O sea, me encanta que se la haya intentado comer Y aún así ahora diga Ah, bueno, sí, se viene Ok Toda pura mosca Creo que la vao Pronto A ver Tu si quieres Ay, la lámpara me la veo Ay, madre Uy, que bonito Río Kohaku Tu verdadero nombre es Kohaku Kohaku, ¿no? El dragón Hostia, ¿en qué te crió? Muchas gracias, Chihiro Mi verdadero nombre es Nigihayami Kohaku Nushi ¿Nigihayami? Nigihayami Kohaku Nushi Vaya nombre Parece el de un dios Y ahora también recuerdo Que caíste dentro de mí Cuando aún eras muy pequeña Se te había caído el zapato Sí Y tú me llevaste Hasta donde el agua No cubría Kohaku Te lo agradezco O sea Kohaku es un río Ajá Interesting Esto supera a Laura Gallego Y el romance de su protagonista Con un árbol ¿Sabes? Pero vamos Congreso A tela Este mundo tiene sus propias reglas No 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 puedes desaparecer Van a flipar los padres Cuando sepan que han pasado Un mes por lo menos Me encanta como brilla el coletero Bueno Pues Tras haberla visto Sí que entiendo perfectamente Por qué no entendí un pijo Bueno Primero Porque no tenía ni puñetera idea De que eran los yokai ¿Vale? Esto Esto está clarísimo Que Shihiro viaja Al mundo de los yokai Y claro Si no lo conoces Pues igual te quedas Un poquito rayadito Sobre todo si eres pequeñito ¿No? Y La acción Tampoco es Que sea muy clara O sea Si no estás pendiente De los diálogos Es muy fácil perderte En mi caso Seguramente Es eso total Porque vamos a ver O sea Siendo pequeña Hilar Una película Imposible Al menos para mí Vamos Se lo toco clarísimo Y Claro Ahora entiendo Por qué Cuando era pequeña Haku No me llegaba A cuajar Y es que ya Claro Ahora he descubierto Que es la identidad De un río Vale Yo pensaba ¿Y por qué Haku no vuelve? ¿Por qué? ¿Por qué deja Ni a Shihiro? Vale Porque es un puñetero río Es un río ¿Cómo va a volver? Si no es humano La verdad es que la película No está mal Pero ni de lejos Es como las otras Que hemos visto Yo la pondría En la línea de Totoro Vale También Quizá porque anda Hablando de esas cosas Así más místicas No más De dioses Yokai Y esas cositas ¿No? Bueno He dicho yo que son yokai Pero tampoco Tengo yo muy claro Que lo sean ¿Vale? Porque han dicho Que ellos trabajan En un onsen Atendiendo a dioses ¿No? Pero por las apariencias Y tal Pues parecen más bien Yokai ¿No? Pero bueno En fin La película ha estado bien Ha estado entretenida Pero tampoco Diría yo Que es de las que más me han gustado ¿No? Ahora ya Lo comprendo Lo bueno es eso Que ahora he entendido La película La he podido hilar Y he podido seguirla ¿No? Cosa que cuando era pequeña No Pero aún así Tampoco Te creas que Muy allá Chihiro Me gusta mucho Hakumen Me ha enamorado Perdidamente Y más con el corte De pelo Bruno O sea Es que es obligatorio Lo que me caiga bien Obligatorio Bueno Total Pero vamos Pero vamos Que eso Que me ha dejado un poquito ¿Sabes? Me ha dejado un poco Como los libros de Laura Gallego Efectivamente Cuando lo he mencionado antes Cuando Cuando ya se revela Que Haku En realidad es con Haku Y es el río Que se secó Porque secaron Más bien Ahí ha sido una Me parece exactamente igual Es como que Que está bien La narración está bien Los personajes Molan Pero no Termina de cuajarme No es exactamente Lo mismo que pasa Con los libros De esta autora Igual Algo que sí Que voy a señalar Que me ha gustado mucho Y que he vuelto a ver Por fin Así todos Los movimientos De los personajes Sobre todo De Chihiro ¿Vale? Lo mencioné en Totoro ¿No? Que los personajes Andaban Como si fueron Realmente humanos ¿No? Tenían un estilo propio Chihiro Le pasa exactamente Igual Me encanta Que cada vez que corra Corra así Yo no sé Por qué corre así Pero así Corre Chihiro Y así corre Durante toda la puya De la película Y la mano aquí Y la mano aquí Y siempre por aquí arriba No sé por qué Pero él Marca Chihiro Eso Y me ha gustado Porque sí le da Ese rollo Propio ¿No? De personaje Y está guay Haku No se le ve tanto ¿Vale? Pero bueno Es más majo Que las pesetas Cuando ha empezado Cuando ha salido al principio Y le he visto el corte Y he dicho Que tiene el corte Bruno Y ya está Me gusta Lo que no entiendo ¿Por qué se transforma En dragón? Si al fin y al cabo Es la identidad De un río No lo pillo Dice El hombre araña Este dice Que se unió a la Yubaba Porque quería aprender magia ¿Por qué? No lo sabemos Pero bueno Tampoco sabemos Cómo llegó Ni por qué Ni nada Se dice Que sí Que quería aprender magia ¿Por qué? Vete tú a ver ¿No? Si es un río ¿Puedes? Luego al final Cuando dice Nos volveremos a ver Dice Sí, sí ¿Cómo? Si no puedes volver al mundo De los yokai Porque te vas a quedar encerrada ¿Cómo coño vas a volver a ver a Haku? Haku se pira a su mundo Dice ¿El mundo de qué? De los ríos muertos ¿Cómo coño le ves otra vez? No tiene sentido Entonces Quedan muchas cosas ahí En plan Igual que la compañera La chiquilla esta castaña De pelo largo Que te habla un poco de Un poquito Nomás De esos sueños De algún día iré A esa ciudad Y al final Ni va a la ciudad Ni se la vuelve a ver En cuanto la deja En donde el tren Y desaparece el personaje ¿Sabes? Es como Vale Un poco random Igual que el sin cara Tampoco tengo muy claro De qué coño sirve La presencia del sin cara O sea Alarma pardísima Y ya está No Porque su presencia Es que no No sirve Absolutamente para nada Porque el problema Lo tenía Haku Que es por el Por el que se va a ver A la hermana gemela De la Yubaba También me ha dejado Un poco extrañada Lo de En realidad somos una Pero nos hemos separado Es como Pero bueno Incógnitas en Ghibli En películas estilo Totoro Ni me las pregunto ya Es algo así En plan Tú te haces tus pesquisas Como me dijisteis En Totoro ¿No? Pues Nos hacemos nuestras pesquisas Pero eso sí Lo del nombre Sin cara Pues no entiendo muy bien Su labor En la película ¿No? Porque al final Es que no No hace nada Comerse a tres Cosos Y luego botarlos ¿No? Quizás sirvió Para malgastar La mitad De la bola de hierbas Que le dio el dios Este a Chihiro ¿No? Y así no poder usarlo Con los padres Supongo Pero vamos Que bien podrían haberle Dado la bolita entera A Haku Y se acabó el problema No necesitas A un hombre sin cara Así que No sé La verdad es que Su presencia me ha sobrado Un poquito Aunque era un cookie Hasta que abría la boca Cuando abría la boca Dejaba de ser cookie Pero bueno Que así un poco En plan Vale Y no sé qué más La estructura del sitio El sitio me ha gustado mucho Los sonses me han molado mucho Las estructuras así Tan Tan Tipicazas Japonesas Con las puertas correderas Abajo Con Compartimientos secretos Y todo el rollo Eso ha estado súper chulo Pero Vaya que sí que Ahora entiendo Porque de pequeña No entendía nada Claro Es que no No sabía absolutamente Nada De la cultura japonesa Y claro Que luego encima Me metas Misticismos Y cosas así Un poco Extrañas Perdónamente De una persona Que ve una película Y literal Solo la ve No No procesa Lo que escucha ¿No? Pues Se queda un poco ahí En plan No ha estado mal Vale No ha estado mal Pero Sí Tampoco Esta vez No hemos ido para arriba Nos hemos caído un poquito Pero bueno Sí que Sí que me ha gustado No puedo decir que no me haya gustado Como hace años diría ¿No? Y eso sí Había Muchas frases Que las estaba yo recitando En mi cabeza Sobre todo La de la Solo una patita Cuando le saca lo del Del Lizard este Asado O cuando dice Baje en la palanca Para subir Ha habido varias frases De esas Que en mi cabeza Las tenía Y He estado a punto De decirlas a la vez Pero me he callado ¿No? Y Viendo la película Pensando De donde demonios He podido yo Memorizar esas frases He caído en la cuenta He caído en la cuenta De cuando vi esta película Y es que la vi en Buzz La vi en el canal Buzz Me he acordado de que había un Anuncio Porque en Buzz Repetían las cosas Tropocientas mil veces Y me he acordado de que había un anuncio Del viaje de Chihiro Donde salían Esas frases Y cuando las he vuelto a oír Ha sido una de Coño Ya de luego Cuando la La papa Esta ha dicho Ha dicho Puedes olvidar algo ¿No? Como ha dicho Eh Puedes Eh Olvidar las cosas Que te han pasado Pero Pero aún así Seguirán ahí ¿No? Y a ver si una de Mira Como el anuncio De Buzz Del viaje de Chihiro Ahora recuerdo Donde lo vi Jeje Ay Que fuerte Un detalle Que sí que me ha gustado Mucho De la película Ha sido lo del El coletero Porque es una especie De muestra De que Chihiro Realmente ha estado ahí De que no ha sido un sueño ¿No? Aunque me pregunto Cuánto tiempo estuve ahí dentro ¿No? Para que el coche Se llenara de polvo No es que se llenara de hojas No Es que se llenó de polvo Es como ¿Cuánto tiempo han estado ahí metidos? O sea Los de la mudanza Llamarían a la policía ¿No? Para denunciar la desaparición De los dueños O algo ¿No? Porque Pero bueno La verdad es que no sé Qué más comentar De la Película Kojaku Me he enamorado Me he enamorado No es mi chico favorito A pesar de todo Creo que mi chico favorito Sigue siendo el de El castillo en el cielo Pues ese chaval era la leche Pero Kojaku Me ha gustado un montón Es muy cuqui Muy lindo Y muy Muy majérrimo Y ese peinao Es que ese peinao Es que no puedo Me enamora automáticamente Es automático Que no puedo Pero bueno La semana que viene Vamos a ver La princesa Mononoke Para terminar este ciclo De películas conocidas Y de películas Que había visto yo antes Que eran Chihiro Y la princesa Mononoke La princesa Mononoke Sí que la vi Siendo un poco más mayor No sé cuántos años tenía 16, 17 años Quizá Ella era bastante más mayor Pero aún así No entendí nada Y no me gustó nada Solo recuerdo eso Así que a ver Si la semana que viene Cuando veamos la película Logro conectar más Con la película Y entender el mensaje O entender De qué va la vaina Pero bueno Ya hablaremos de esa película La semana que viene Aquí lo dejamos ya Con Chihiro Realmente estoy pensando Qué es lo que Qué me dejo por ahí Pero creo que Ya lo he mencionado todo Bueno sí Hemos vuelto a ver El agua Y el agua está ahí Lo hemos visto A porrones Y las nubes Las nubes han salido Bastante Pero esta vez No he visto algo Que sí que había visto En todas las películas De Ghibli Hasta ahora Y es una Un barrido Del escenario Normalmente Sobre todo en el aire Cuando iban Volando en algún sitio Se veía un barrido Mientras iban pasando Tipo La montaña El valle De una ciudad No sé qué Está pasando muy Y aquí no Y me resulta extraño Porque sí que tenemos Un elemento que vuela Que es Kohaku Pero se han centrado más En la relación De los personajes Que en que viéramos La ambientación Y me ha resultado extraño Porque hasta ahora Toda la película Que hemos visto de Ghibli Tenían los sellos Característicos De las películas Estas que hemos visto Hasta ahora Así que es la primera Que se desvía En uno de ellos Los otros dos Agua y nubes Han estado ahí presentes Así que nada Y nada Que yo sigo traumatizada Porque Kohaku Sea un puño de los ríos secos O sea Es que Laura Gallego Tío Que no es Pero en fin Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye Suscríbete Si aún no lo has hecho Y no olvides darle A la campanita Para que te avise De nuevas subidas Aquí tienes otros vídeos Que pueden interesarte Y si te apetece Aquí tienes mis redes sociales ¡Nos vemos pronto!